hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube junior jiménez tv en esta ocasión vamos a hablar de un tema o varios temas que están candente en las redes sociales y el candelero está fogón fogón como dicen y es en el caso de nelfa núñez y la periodista iluminada muñoz quienes supuestamente según lo que se está comentando han tenido un enfrentamiento por el amor de una persona entonces a raíz de esta información que salió en algunos programas y específicamente en el programa la aldea del sonido éste había dicho habían dicho ahí que iluminada muñoz era la persona que chocó a nelfa núñez recuerden hace como dos meses me parece que nelfa núñez había sufrido un accidente donde una persona la chocó y se fue a la huida entonces según yelida mejía y puso también la palabra supuestamente donde afirmaba de que iluminada muñoz había chocado a nelfa núñez entonces inmediatamente también con la información de que esas están enemiga por supuestamente el amor de un diputado señores señores en el día de hoy iluminada salió en su defensa y emplazó a nelfa núñez para que desmintiera esta información aunque en el fano se ha referido al tema ella dijo que la que tiene que desmentir eso es ella la propia comunicadora entonces este tema está muy fuerte en las redes sociales entonces vamos a ver un pedacito de las declaraciones que dio iluminada muñoz en el gobierno de la mañana así que vamos a ver este vídeo que lo voy a decir pido que la joven con pueblana comunicadora nelfa núñez busque los vídeos porque si no lo busca ella los buscaré yo para demostrar primero yo no tengo absolutamente nada que ver con ese incidente y segundo para demostrar que quieren tapar una cosa con otra y no se lo voy a permitir a nadie tengo 25 años trabajando formándome aprovechando las oportunidades que me han dado sin meterle pie a nadie sin hacerle daño a nadie todo lo contrario acompañando a las personas que lo merecen apoyándole nunca en mi vida me voy a prestar para hacer ningún daño físico a nadie por ninguna razón mi padre que era lo más sagrado de mi vida murió hace nueve años y bueno ahí vieron estas declaraciones donde iluminada habló de que no tiene nada que ver con este diputado que me parece que se llama aníbal díaz si no me equivoco donde dijo que no tiene nada que ver también con lo que se le acusa o sea que ya no tiene que ver con ese accidente que tuvo la integrante del extremo a extremo señores hasta el momento en el no ha dicho nada pero acabó usted acabó de escuchar en el programa la fórmula donde iluminada estaba dando declaraciones en una entrevista exclusiva donde habló acerca de que ya esté investigando dónde fue que pasó el hecho ocurrió el hecho en las cámaras todo eso porque ella quiere marcar un precedente y que ya no se presta para esa bajeza eso fue lo que básicamente ella dijo en el programa la fórmula radio que a pesar de que ya había dado declaraciones en el programa en el programa donde ya participó donde del cual pertenece que es en la z ella también habló en este programa de farándula la fórmula radio transmitido por bueno es un programa de radio que es de la periodista que ni valdez entonces señores esto fue lo que ella dijo en este programa de que por ejemplo tenía ya tiene un como un año que no se ven que la última vez que vio anelfa núñez fue en noviembre eso fue lo que ella dijo en el programa la fórmula entonces señores este programa este bochinche está que hable en las redes sociales y en los programas de farándula así que qué te parece se creen que se ve bien este este problema este enfrentamiento que hay en las redes sociales tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes junior jiménez bye bye